¡Largaron el premio Nicola! Asume el comando por el lado interior de la pista el 3, Doña Saz. Gana terreno abierta el 4, Hello Dolly por el lado interior de la pista. Viene cargando el 1, Elena más abierta el 5, Martinasca. Frente a la señal indicativa de los 800 metros, la puntera el 4, Hello Dolly. Pequeña ventaja sobre el 3, Doña Saz. Abierta se viene desempeñando el 5, Martinasca. Más abierta lo viene haciendo el 8, Modern Chic. Recta final. 550 metros para el disco, la puntera lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 3, Doña Saz. Pequeña ventaja sobre el 4, Hello Dolly. Más abierta viene descontando terreno el 8, Modern Chic. Por el lado interior de la pista queda el 5, Martinasca. Faltando 300 metros para el disco, se desprenden luchando. Abierta el 8, Modern Chic. Por dentro lo viene haciendo el 4, Hello Dolly. El 3, Doña Saz. 50 metros finales. Domina las acciones el 8, Modern Chic. Pocos metros para el disco. 8, Modern Chic. Estira ventaja y cruzaron el disco.